hola hola mis amigos y amigas de youtube aquí vamos a ver un pequeño video de como yo me voy recortando el cabello con una simple maquina de cortar pelo entonces bueno a ver si se puede ver un poco es que ahí esta la luz que tal si me la pongo ahí perfecto entonces bien yo aquí me veo en la misma pantalla de la cámara el móvil y a ver estos los quiero cortar y me lo voy cortando como veis bien en una manera muy sencilla de recortarse yo ya llevo 5 años sin ir a la peluquería eso que es decir antes iba una vez al mes 10 euros con 120 al año por 5 años son si no me fallan las cuentas ya lo diréis vosotros pero cuando va siempre es un euro más un euro menos si te vas a duchar el pelo se gasta 5 más si te vas a peinar vale un poco más y al final siempre siempre gasta más 10 euros con 120 al año llevo 5 años sin gastar nada más que un poco de electricidad que eso no es nada más que 5 céntimos lo que gasta esto no es nada esto va enchufado eso y eso es aquí me lo voy recortando cada semana y me lo puedo peinar para atrás también me lo puedo peinar para adelante yo me gusta para adelante y aquí me gusta así largo cuando iba la porquería nunca me lo dejaban como yo quería entonces ya me lo corto por aquí por aquí muy corto por aquí muy largo por aquí pasaba frío por la oreja no, no, ahora, ahora este peinado me gusta me lo hago yo bueno un saludo para ustedes y nos vemos a la próxima y 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